Hola, ¿qué tal? Hoy os vengo a hablar de los cinco libros que quiero leerme este verano. ¿Lo conseguiré? No lo sé, porque este tipo de vídeos cuando lo hago, de qué quiero leer, qué voy a leer, después aparecen otros libros por el medio y no lo leo. Pero bueno, la intención es lo que cuenta. Yo creo que son libros bastante veraniegos o que a mí me apetece leer en verano. Cosas de la vida. Primero, esta preciosidad. Típicas las largas. Además, este libro lo compré en el Red Read por dos euros o dos cincuenta, no sé cuánto es cuando te compras cinco, que te salen por diez, ¿no? Pues eso, dos euros. Y lo compré hace dos años, como un mes o así, que lo acababan de sacar a la venta. Y pues estaba ahí, nuevecito. ¿Qué os parece? Y nada, pues eso lleva dos años en mi estantería y tengo muchas ganas. Para mí, Pipi me recuerda mucho al verano, porque yo creo que la primera vez que vi Pipi era en las vacaciones de verano, cuando yo era peque. Porque ni siquiera sé si había empezado yo el cole o estaba todavía en la guardería. No, no puede ser en la guardería. No me acordaría. Pues sería primero de primaria, segundo de primaria, no sé, era muy pequeña yo. Y eso, y es como una historia muy de verano, de vacaciones. Otro libro que me compré el año pasado, pero creo que fue que ya era como a finales de verano y tal, y ya no lo empecé. Y como que quería leerlo en verano y es Las Vígenes Suicidas. Además con esta edición súper chula, que sacaron de anagrama que estaban por 10 euros así, de bolsillo. Súper chula. Y este libro es muy de verano también. Aunque seguramente me deprima un poco, pero bueno. Otro libro que también compré, este hace más que lo compré, pues no sé si hace unos 5 años, también en un San Jordi, en un puesto de libros de segunda mano. Tomates verdes fritos. Este libro es uno de los libros favoritos de mi madre de toda la vida. No sé si era esta edición, creo que era otra. La que tenía ella en casa rondando por ahí. Y pues no sé, no sé por qué nunca me dio por leerle. Pues seguramente no era el momento en mi adolescencia, por ahí, leerlo. Y yo creo que ya ha llegado el momento, porque soy una señora. Soy una señora ya, Laura, tienes que reconocerlo. Así que, pues eso. Y como tampoco he visto la adaptación al cine, pues seguramente aproveche, me lea la novela y después me vea la adaptación. Otro libro de una autora que yo normalmente leo en otoño. Que de hecho me queda el último libro de su última trilogía por leer. Pero es que lo tengo que dejar para otoño, porque es la época en la que tengo que leer esa historia y estar con esa familia. Pues lo siento, es así. Es una tradición familiar ya de los Lennox y yo. Os estoy hablando de Victoria Álvarez. Pero mi chico me regaló en Navidad Silverville, que es una novela autoconclusiva de la autora. Y esta novela es que es muy del oeste, ¿vale? Entonces yo pienso en el oeste y pienso en verano. El oeste es verano. ¿Cuándo veíamos las pelis del oeste? En verano, antes de ir a la piscina. Tú no sé, yo las veía así. Así que, pues este seguramente caiga también. Y no sé cómo que me veo yo en la piscina. Esa piscina, esa playa que no voy a ir este verano. En la terraza de mi casa me veo con el bikini y leyendo, sí, pero... No sé. Y por último, también en verano me suele gustar mucho leer thrillers, libros de crímenes y tal. Entran como muy fresquitos, me encantan. Y tengo esta recopilación de relatos de Bradbury, que no es de la serie nueva, porque esos están en Valladolid, que en verano cuando pueda ir, los conseguiré. O sea, los tiene mi madre guardados para mí. Pero tenía este de Ray Bradbury, de Memorias de Crímenes. Y pues también he decidido que tengo que leerlo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero dentro de unos meses regresar aquí y deciros, pues mira, si me leí los cinco libros y alguno más. Por favor. Un besito. Adiós.